Exige moverse mucho, exige desmarcarse mucho, hacia los lugares que se indican, desde luego, pero estar en constante movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem. Bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a analizar lo ocurrido en el tercer partido de la Nations League entre Italia y España, finalizado con victoria de la selección española por 0-1. Aunque, desde mi punto de vista y creo que desde el vuestro también, no ha sido un buen encuentro de la selección española, de la selección entrenada por Monse Tomé. Como siempre, repasaremos alineación del conjunto español, claves del encuentro, lo que sucedió sobre el césped en Salerno y, por último, elegiremos a la mejor futbolista del partido. Si lo estáis viendo más adelante en YouTube, os recuerdo que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones para no perderos nada. Y si además queréis todavía más contenido, seguidme en Twitch, en Twitter, en Instagram, Marcos Futfem, en todas las redes sociales. Tenéis una encuesta para ponerle nota a España. Hay un rango desde el 8-8 más hasta el 4-4 menos. Para mí el encuentro de España en nota, en valoración, es un 5. No es un buen partido, es un aprobado porque lo ganas, pero no considero que la selección haya estado bien. A pesar de haber tenido todo el dominio de balón, como en los comentarios que se hacían en televisión española, sí, los ataques de Italia eran jugadas aisladas, sí, España estaba más cerca del gol, pero creo que la exigencia tiene que ser bastante más elevada para la campeona del mundo, para la vigente campeona del mundo. Ya tenía que serlo antes de ser campeona del mundo, pero ahora todavía más ante una selección española que propuso lo que propuso. Pero, ha dicho Monsetome posteriormente, era lo que nos esperábamos. Bueno, razón de más, ¿no? Era lo que te esperabas de Italia. Había que haber hecho un mejor partido, pero por lo menos se mantiene el pleno de victorias, porque era importante tropezar aquí. Ya te ponía más complicado lo que sucederá a continuación. Ahora sigues con el 9 de 9 y sigues dependiendo totalmente de ti misma para ser primera de grupo, para avanzar a la siguiente fase en esa lucha por estar en los Juegos Olímpicos. Vamos a repasar la alineación de la selección española. Lo comentamos en el directo en el que hicimos la previa del encuentro. Fallamos algunos nombres, aunque la mayoría podíamos intuir que íbamos a ir por esa línea. Catacoy repitiendo en portería. Las dos centrales, Laya y Laya. Laya Alisandri y Laya Codina. Laya Codina, he leído comentarios de no contaba en un primer momento. Entra por la baja de Irene y ahora es titular. ¿Cómo se explica esto? Yo entiendo que en este contexto de encuentro, Laya Codina te sea más útil que Iván Andrés, por ejemplo. Por lo tanto, juegue por delante. Pero sí que estoy de acuerdo en que, entonces, ¿por qué no, sabiendo ya el tipo de partido que te ibas a encontrar, no la incluyes en la convocatoria desde un primer momento? Más allá de eso, bueno, Laya Codina, Laya y Laysandri como pareja de centrales. Olga en la izquierda o Navalle en la derecha. El centro del campo que esperábamos. Tere, Alexia y Aitana Bonmaty. En la izquierda, Mariona Caldentey. Teníamos dudas. Al final, Lucía García en la banda derecha. Ahora entraremos a valoraciones individuales. Sé que no os ha gustado nada, Lucía. A mí tampoco, aunque no considero que haya sido el principal problema. Y en punta de ataque, Ester González, que ahí sí fallamos, pero también era una de las opciones. Y quizás Ester en punta sea la opción media, el aceptable, entre lo que más nos gustaría y lo que menos nos gustaría. Como digo, ahora entraremos a valorar individualmente a futbolistas también. Porque creo que hay un partido discreto, mediocre, de varias futbolistas. Pero creo que el principal problema no es de los nombres que parten de inicio. El principal problema de España ha sido de juego en general, colectivo. Porque además ha tenido 15 minutos a principio de nada más arrancar el encuentro, en los que puede sentenciar perfectamente. Tiene ocasiones muy claras. Tiene una de Mariona en punto de penalti. Otra de Aitana que no se sabe cómo saca la defensa. Y varias llegadas con muchísimo peligro. Como para marcar el 1-0 y que el contexto de partido cambie completamente. Y también lo comentamos en la previa. España debe ser superior. España debe ganar con comodidad este encuentro. Pero hay que meter gol. Es una obviedad, pero hay que meter gol. Y a España le sigue costando, pese a generar ocasiones, le sigue costando meter gol. Tras esos 15 minutos en los que es pura intensidad, pura movilidad, pura tensión de la selección española. Se baja de nivel. Italia corrige sobre todo la altura de las líneas. En esos primeros 15 minutos, si os dais cuenta, Aitana recibe muy fácil. Lucía García recibe en banda muy fácil, con muchísimo espacio para poder encarar. Junta un poco más las líneas, adelanta la línea defensiva, retrocede la línea de centro del campo y pasa por ahí. Y como siempre, España en esta ocasión se atasca, no encuentra los huecos. Y sí, vuelvo a decir lo mismo. Hay jugadoras que no han hecho su mejor partido o han hecho un mal partido. Y no pasa nada. Pero va más allá de eso. Va más allá de que una futbolista pierda balones. A España le ha faltado vértigo. Le ha faltado movilidad. Le ha faltado entendimiento entre las diferentes piezas. Porque hay mucha calidad. Hay mucha calidad sobre el terreno de juego. Por algo también se es campeona del mundo y hay futbolistas top mundiales. Pero hay partidos, sobre todo en este contexto, ante un rival más flojo que tú, sí. Pero a un rival que son jugadoras profesionales, al que no vas a ganar andando. Al que no vas a ganar andando por mucho... O puedes ganar andando, pero se te va a complicar bastante más la tarea. Porque el tiki-taka, que siempre se ha hablado de que bien juegan y las categorías inferiores que bien juegan. Y el modelo de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Exige moverse mucho. Exige desmarcarse mucho. Hacia los lugares que se indican, desde luego. Pero estar en constante movimiento. Porque es la manera de que recibes solo y encuentras a una compañera también estando sola. Como dice Lexa, moverla por moverla no sirve de nada. No sirve de nada. Y sí, tienes mucho talento y puedes filtrar un buen balón y puede equivocarse el rival. Pueden pasar muchas cosas. Pero marear el balón no sirve de nada. Y hay que moverse más. Y hay que tirar desmarques, incluso aunque no te vaya a llegar el balón. En esto, hay una selección inferior en cuanto a nivel. Que lo tiene muy claro. Ves jugar a la selección japonesa y pierde partidos, desde luego. Pero sus jugadoras no paran de moverse. No paran de ofrecer líneas de pase para sus compañeras. Nunca. Y España hoy no ha ofrecido esa movilidad. No ha ofrecido esos movimientos. Hay algunas jugadoras que evidentemente tienen determinado rol y no lo deben hacer. Si eres una extremo y tienes que estar pegada a la línea, tienes que estar pegada a la línea. No tienes que estar interviniendo por dentro. Si eres una delantera que vas a jugar como referencia, pues igual tampoco. Pero si eres una interior, si eres una interior en un 4-3-3 en este tipo de sistema, tienes que ofrecer línea de pase a la pivote y luego ofrecer línea de pase en zona de media puntas. Y muchas veces no te va a llegar ese balón. No puedes estar esperándolo. Y da igual el talento que tengas. Y a partir de ahí, a España se le empieza a complicar el partido ante un rival. Que repliega bien, que repliega en 5-4-1, que te regala posesión, que se mede atrás, que a te nacho, lo que vosotros queráis. Que si hubiese sido una circunstancia de que España sigue generando como en los primeros minutos y no entra, me preocupa. Yo me voy preocupado, evidentemente. Pero hay días y días. A mí lo que me falta es esa intensidad, esa decisión, esa movilidad. Que luego puede haber jugadoras que no estén al 100% o que modernen esfuerzos, lo que sea. Pero para mí esa es la razón por la que España hace un partido discreto. Hace un partido mediocre. Y luego entramos a los nombres, si queréis. Luego vamos a los nombres. Pero para mí, solo del partido de las 11 titulares, se salva como mucho a Itanagon Mati, que es la que no deja de pedir el balón. La que no deja de intervenir tanto en creación como en finalización. Luego, estando no acertada para finalizar. Y en cierto modo, Navalle y Cata. Pero bueno, Cata no entra en el desarrollo del juego del equipo. Porque defensivamente no era un partido para sufrir. Porque Italia no tiene las armas. Y menos con lo que había alineado sobre el terreno de juego. Fran dice que Aitana en la segunda parte ha dado un bajón. Yo no lo he visto. Al revés. Le he visto intervenir más, bajar todavía más a recibir. Y podemos decir, Tere no ha estado bien. Pues no, Tere no ha estado bien. Te ha perdido balones importantes. Ha llegado tarde a alguna cobertura. Sí, Lucía ha sido un desastre. Lucía ha sido un desastre. También le estás pidiendo algo para lo que no es la más dotada. Lucía te va a amenazar al espacio. Si no le llega un balón al espacio, ¿qué esperas? ¿Que sea Mariona Caldentei, Lucía? Porque no lo va a ser. Porque no lo va a ser. ¿Ester ha estado bien? No. Ha estado mal. Tampoco especialmente. ¿Le ha llegado algún balón en condiciones? ¿Ha hecho alguna jugada en la que tendría que haber hecho algo diferente? Pues yo creo que tampoco. Vamos a dar tiempo. Vamos a dar tiempo, por supuesto. Monsetomea, que se vayan instalando esos automatismos. En los que quiere proponer. Y cuáles van a ser los movimientos de la selección. Pero los partidos... Se pueden ganar... Por la estrella. Se pueden ganar porque tienes mejores jugadoras que el equipo contrario. Como se ha ganado este partido entre Italia. Y a mí me parece perfecto y se celebra. Pero espero más. Espero más. Y la prueba, para mí, de que no es una cuestión de nombres, es que al descanso, tras el descanso, entran las futbolistas que pedía a la gente. Entra Tenea por Lucía. Entra Salma Parayuelo por Ester. Se agita un poco el árbol. El planteamiento sigue siendo el mismo. ¿Ha mejorado España en la segunda parte? Algo. Ligeramente. ¿Ha mejorado en que Salma Parayuelo se ha cansado de tirar desmarques para que no le llegase el balón? Hasta que finalmente ha encontrado una. Ha fallado una clara también. ¿Pero ha mejorado esencialmente el juego de España? No ha mejorado. No ha mejorado. Porque el problema no estaba principalmente en los nombres que estuvieran sobre el campo. En la segunda parte, España genera, no sé si decir menos, no tengo las estadísticas a mano. Pero no genera más que en la primera mitad. Luego, por supuesto, Italia cada vez se va metiendo más atrás. Acabas cargando el área con muchas futbolistas. Puedes encontrarte un gol, como se lo ha encontrado Jenny, que, por favor, una alegría tremenda. Además, bastante poético que sea Jenny la que marca el 1-0 en este encuentro. Tampoco sé si era Jenny la futbolista que tenía que entrar por Mariona, la que tampoco ha hecho un gran partido. Los cambios han dejado un poco... sensación agridulce también. Pero, bueno, podemos decir que incluso han funcionado, ¿no? Porque, volvemos a lo mismo, es que estás metiendo a Salma desde... del banquillo. Estás metiendo a Jenny hermoso. Es que tienes futbolistas determinantes también desde... desde el banquillo. La jugada del gol parte desde... desde ONA a un desmarque en profundidad de Salma. Ese te lo encuentras, luego llega el rebote y acaba marcándolo... acaba marcándolo Jenny. 20 tiros y 5 a puerta. Al final, son bastantes tiros, pero ¿cuántas ocasiones han sido en posición franca de remate? Porque yo recuerdo 3 remates de Olga Carmona, estando forzada para finalizar jugada. El último de Ollane. Bueno, sí, ¿vale? Vamos sumando tiros. Pero ¿cuántos han sido verdaderamente peligrosos? El comienzo de encuentro en esas menos 15 primeros minutos. Luego una que ha tenido Aitanao Mati. Que ha sacado la defensa, no se sabe muy bien cómo, pero poco más. Por lo tanto, en líneas generales, a mí el partido de España me ha parecido flojo o muy flojo. Insisto, o muy flojo. Pero se gana. Así que, aprobado. Y a corregir cosas. No voy a compartir lo que ha dicho Monse de estamos contentas. Yo no estaría contento. Estoy contento por haber ganado, por supuesto que estoy contento por haber ganado. Pero por lo que ha mostrado España, no. Y no es una cuestión, y con esto cierro ya el análisis, no es una cuestión de ganar 6 a 0. Porque hay un rival y es difícil ganar 6 a 0. Es una cuestión de lo que generas y lo que desarrollas. Y tener el balón lo va a tener España. Y lo va a tener España. No va a dar igual contra quien juegue prácticamente. Lo va a tener España. Al equipo rival le interesa. ¿Quién se debería ir más contento? Pues sí, a ver, se va más contento España porque ha ganado. Pero el planteamiento la ha salido a la selección italiana. Ha estado a punto de rascar un empate. Elección de la mejor jugadora del partido de hoy. Para la selección española, vamos a decir. Porque yo creo que, aunque Italia haya estado bien en líneas generales, España ha estado mejor. Cata, Jenny... Voy a hacer encuesta, eh. Cata ha tenido 2 y ha solventado las 2. A ver, la última del partido, que es un error de la defensa en el que falta contundencia ahí. Pero bueno, te puede suceder. Es un remate en el que Cata se le use un poco. Que le iba más o menos centrado. Era una parada sencilla. Tiene en la primera parte una tras un córner. Que sí que tiene bastante, bastante más mérito. Pero volvemos a lo de siempre. Ha tenido que intervenir dos veces. Ha sacado a las dos. Cata ha estado bien. Cata ha hecho un buen partido. La mejor de España. Pues que la mejor de España. En un partido en el que has tenido 72% de posesión. En el que has tenido... 20 remates. No sé cuántas jugadas en campo contrario. Sea tu portera. Pues ya deja un poco... Deja un poco las claras. Jenny ha tenido el gol. ¿Se lo damos por el gol? Pues seguramente. Al final Jenny por el gol. Ha intervenido... Ha estado acertada. Tampoco creo que haya sido un partido muy destacado de... Muy destacado de Jenny. Y Aitana dice... Karim, voy a hacer encuesta. Yo... Se lo daría Aitana a Bonmaty. Sin haber tenido tampoco un partido... Especialmente espectacular o... O inspirado. Pero es a la que más he visto... Intentarlo. Tener esa... Esa ambición de... A veces de manera desacertada, ¿no? Pero de... Voy a... Voy a combinar. Voy a tirar este... Este desmarque. Voy a aparecer aquí sola. Bueno, hago encuesta. Para el chat... Para el chat... La MVP del partido... Es Jenny Hermoso... Con el 55% de los votos. 35% para Aitana a Bonmaty. Nada más. Hasta aquí... El directo de hoy. Gracias a todos... Por haber estado acompañado de una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube... Os recuerdo... Que dejéis vuestro like en el vídeo... Os suscribáis al canal... Activéis las notificaciones... Y si queréis estar acompañando en los directos... Me sigáis también en el canal de Twitch... Marcos Susp. En todas las redes sociales... Nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!